Hay una sombra en mi vida que no me deja que me persigue sin cesar por dentro de ti. De día y de noche siempre está dentro de mi alma, atormentando sin piedad mi corazón. Ese recuerdo de amor que te ha perdido que por mi culpa sobre Dios no me espera Yo quise hundirlo para siempre, quedó lo mismo, pero su sombra es la presencia de mi alma. Yo quise hundirlo para siempre, quedó lo mismo, pero su sombra es la presencia de mi alma. Ese recuerdo de un amor que he perdido Que por mi culpa soy Dios, ¿dónde estará? Yo quise hundirlo para siempre en el olvido, pero su sombra es la presencia de mi amor. Yo quise hundirlo para siempre en el olvido, pero su sombra es la presencia de mi amor. Yo quise hundirlo para siempre en el olvido, pero su sombra es la presencia de mi amor.